Da un dolor Así lo hubieran agarrado yo Pero el que nosotros nos comimos allá fue Me comí, yo soy guerrero Estamos teniendo que estos pican no como aquellos Estamos teniendo nosotros Y unos chile chile pues Solamente Te traigo el mato que está ahí va No, cama Chile chile Hay unos hasta jalapeños Me han tocado a mi que en reto Que hay unos que como que nada como que chile verde Y otros que por eso Yo bien me recuerdo también cuando vino Una sustrautora Que estaba lloviendo Y comenzó a hacer retos Pero no me recuerdo Ahí por el portón estábamos Y esa vez conchuga parece El serrano El serrano El que como un serrano Ese día hasta jabón agarraba Así lo agarraba yo Así de viejo Porque una desesperación Pero serrano Si me daban ganas de ir agarrar el corvo Y me metí el cuerto y volar todos los palos Viera Todos los diablos nos trajeron una vez a nosotros Pero sabes Pero vaya yo digo Porque así hay rato que uno le corre y eso Pero al chile Al chile sí me convence Los que así son maricas Harry número uno Segunda número dos Julio Tercero Este 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 ¿A dónde está este Felipe? Felipe Bueno no papi Chuga Tercero Y cuarto Felipe Los más maricas se los hombres parece Chuga Mira comiendo jalapeño Me vine para acá Por donde vos Como yo estaba levantando los bolados Ah pensamos que era el jalapeño No Yo me hice guerrero por chile Ah si No te quiero Por eso ya no va México Pero comenzamos Entre él y el bicha El chile El chile que estábamos comiendo es jalapeño Ah Temprano Allá 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 eso fue lo que me odio Porque los andaba reventado Y el McDonald's ¿Qué cosa? El McDonald's No Te está esperando el chile No 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 pero el McDonald's nuevo O sea no está abierto Está sellado todavía Si La verdad que sí Muchos se fueron y no se salvaron Sí Porque algunos hasta se fueron Pero ahorita ya les tiene que dar los nuevos Hagamos una cosa va Ahora Podría ser un buen momento Ahora que está en ella ma Para recordar los tiempos Está la Jocelyn La única que se salva es la mona Ah si porque Obviamente Yo también he embarazado No chicle Porque Está embarazada Está embarazada Ah De ahora para Ayer para ahora De ahorita mejor dicho No pero vos que ya probaste Sí Sí lo probó Sí lo probó No yo digo pues porque el que probó la chicle Creo que el que ya estaba abierto mucho tiempo Pero ahorita está el selladito De verdad que ese fue el buen momento Ahorita fue el buen momento Sería un buen momento Ahorita que está Ahorita que está Y está selladito Que fuiste No No La primerita vez Vos no lo probamos todavía No No Pero ya no tenía la misma fuerza La primera vez que probamos eso Yo sentía que loca Me iba a volver Sí Nosotros andamos en la hilera con agua con viola Así zampábamos la cabeza La La Yusel lo probó No No Sí pero hay agua en la fiesta de los albañiles Esa vez Sí el día Estaba picando ¿Sabe por qué? Porque hay que tomar agua No va a querer Pero hagamos a esa desgraciada que lo pruebe también ¿Quién? 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 No, porque hay que provocarla Que por honor, por la gloria ¿Quién? 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 No, porque en realidad sí es la verdad, porque no tiene nada que ver. Por Leo, por Leo no lo hace. Por Leo no lo hace. El día de los solos me dijo que por él había ganado y por él. Bah, hija, es paja. No, igual del salto siempre se mete eso en mente. Ella se inspira a veces con otras personas. Pero se inspira por él. Bueno, pero ella dice que por eso. Ah, bueno. No, sí, porque allá en el salto, ella dijo por mi papá. Que se preparaba. Que era un químico, con una perrita silviosa se preparaba. Sí, sí. Y ese es otro. Ese sí, él te puede joder un intestino. Sí, porque era su bonita. Pero aquí no lo tragamos. Pero aquí no lo tragamos. Bueno, chicos, miren, ya están activando la comida, así que vamos. Veamos que los invitados estén cómodos. Podemos hacerlo en McDock, pero después de comer. Ajá. No, es que sí, después va a ser. Ahorita que yo estaba grabando, eso me volteó la cámara. Ay, qué bruta, ahí salió tu carro, está fecha. Yo vengo hoy de plaga, así que no como hasta que coma la plaga. No, ahorita vamos a cerrar nosotros y... Es que yo soy inteligente. Cocinó Jennifer, ¿no? Ajá. Yo, que comen ellos y a los 10 minutos no pasa nada. No, yo, yo. ¿Quién fue quien cocinó? ¿Quién hizo el arroz? Ah, el arroz, la Jenny. La Jenny, todo. Porque ahorita va personalmente... Yo quiero un habanero ahí. No, gracias. ¿Quién hizo las tortillas? ¿Qué reacción hay que hay? ¿Ah? ¿Tan bueno o no tan bueno? Sufendido. ¿Qué hizo la máquina? Está pendiente, dice. Como que lo van a retomar y quizás hasta entonces vas a ver. Yo, que no más hizo conectar la máquina a la electricidad. ¿Quién la electricidad? ¿Te la van a estar aquí en el cabo? No, no. No, no está bien. Ahí. Ay, es que yo lo puedo hacer de corriente. ¡Ay, ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, 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 porque es la verdad. Bueno, no, 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 porque es la verdad. Que estaba en el reto, dice que voy a ganar, voy a ganar unas libras porque no, porque le gané a la cama. Sí, mira, que muchos de los enterrados para darme la comida. Sí, y yo solo eso vengo y me voy. ¡Choco! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Choco, mira la Daisy, choco! ¡Choco, consejala! ¿Ya vas a dormirte en la mata, chiquilín? ¡Chique! Mira, Daisy, no se siente raro andar en el teléfono que estemos aquí grabando. ¿Para qué se iba? ¿Para qué se siente bonito? ¿Se siente bonito? ¿Por qué? De veras, ¿cómo era? ¿Cómo era por ser el chile? ¿Para qué se iba a poner chile? ¿Para eso se le quiera venir? El número uno decía ahorita que... Bueno, el número dos sería Felipe. ¿Quién es el número uno? ¿Qué te gusta joder a gente? ¿Qué más? ¿Joder a gente? No, venga pues... ¡Uy, Dios! Me encanta. ¡Me encanta! Es que mire... ¿Esto es mi oso? ¿Esto no hay eso? ¿Esto no hay eso? ¿Esto no hay eso? ¿Esto no hay eso? Es que es el estilo de odio. ¿Cuándo? No hay que dar la colera porque es muy llorón. Es que sí... Y no todos somos aquí, todos hacemos lo mismo, pues, pero él bien llorón. Es que no ganó los otros retos, mire, pues, así tienes que acabárselo, ¿eh? Que hay llorón aquí, ¿eh? Sí, allá, allá. No, ahorita que empecemos con los retos es que todos... Ah, pero es que directamente para él. Porque cama... Reto especial. Si o no, si o no, que mire, es como que usted me dijera, este... No sé qué, pero salen todos corriendo y menos yo, ¿va? Vaya, igual... Como siempre. Y bajan, pero se pone de Chile en la que no va a comer. Por eso tiene que ser especial. ¿Y el dólar? ¿Y el dólar? ¿Y el dólar? Llegan y me tocan, pero no me pagan. ¿Y nada va a aceptar? No, pepichos, ¿para qué? Vamos, mire, ve. Vamos, plaga, vamos. Vamos, plaga. Yo estoy agradecida con Dios porque vinieron estas personas a un 50 de algún día. Sí. Pero mire, en eso sí le ayudó Choco. Le dijo, mire, ¿por qué no se lo traje? Que solo lo mastime bien y que lo tenga en la boca. Ah, te quiere todavía, ¿va? Sí. A tiempo viniste, le vamos a decir, faltaba boca o el chile. Dos aveneros, cabrón. Es que no ha estajado de entonces, ¿sí? ¿A quién, aquí? A Lipe. A Lipe. Va. Lipe, vení, te estamos esperando, ¿dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Dónde andabas? Bien, tú. Con prano. ¿Y por qué vos? ¿Ah? ¿Por qué? Tienes de. No, por favor. Sé que hay comida, ¿por qué te fuiste para allá a perder? Porque estoy levantando, anda, mire. Papá, mira, a ver, cuando estamos aquí, tenés que estar aquí con nosotros. La Deysi te atiende un rato de estar esperando a vos. Mira, pero no hay que comer, no es esto, de eso, de eso, de comer un habanero. No, ya, tenía que ser. Ya, antes de la comida. Ya, ya, rato está esperando la Deysi porque te quiere poner el reto del habanero, papá. Traiga el habanero, por favor. Dos, dos, tres. ¿Por qué vos le vas a demostrar que sos guerrero? ¿Dos? Sí, pero hay que ver que se sienten todos ellos. ¿Por qué hay con calipas? Esta chicle es malilla, hermano. No está, mi queso. Ay, chicle, yo no estoy olvidando mal. Es, oí, pero le vamos a agarrar esto porque no puede poner el pan ahí. Yo quiero vomitar, me meto el dedo. Métaselo, pero te vas a fregar más. Y el chile. Porque si te llega a venir por la nariz, mamá, la regaste. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo no hace el niño? Es que es viejo que eructo y siento que ya se me viene. Yo también así sentía, pero no hay eructa, duro. No, 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 no. ¿Qué matillo son? No, 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 no. No, 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 no. Pero dice, dice la Lacey que si te va a dar el beso es que entonces no se va a comer el chile ella porque todo ya va a estar enchilado vos. No, 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 no. Si es reto por reto entonces los dos es chile, pero si querés beso entonces solo vos es chile porque va a ser tu premio. Beso de la chicle, comiste el chile. Un beso de la chicle, primera vez que te va a besar, que seas amado. Ah, ya me he besado antes. La boquita. así como más que el chile así la más cara a ella así y ahorita piquito 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 que te voy a decir no a la que si te quiere pedir permiso felipe todavía y aquí en esta vía no está por el palo a la niña que es muchacha me da vergüenza a mí me da vergüenza y hay que dar te dice que no quiere que te vean el piquito quiere primero el piquito el piquito vaya no todo 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 va todo todo yo solo no por pedacitos todo y lo masticar y después para dentro no lo ha mordido para darle pues no creo que queremos en el 4k que queremos de 4k de después papá vamos este pulo lo preso me la la placa dale